Lesión de Canelo Álvarez más grave de lo esperado, este es el tiempo que podría quedar fuera. ¿Por qué no pruebas algo útil? Más grave de lo esperado, la lesión de Canelo Álvarez lo podría dejar fuera de acción durante mucho tiempo. Aquí te decimos cuánto podría ser. Herido y sin mostrar su máximo potencial, Canelo Álvarez derrotó el pasado 17 de septiembre al cazajo Gennady Golovkin en su trilogía, una victoria que, no obstante por desidia, podría costarle muy cara pues deberá someterse a una operación quirúrgica que lo dejará fuera de acción mucho tiempo por una lesión. Aquí te decimos cuánto. Confesó después, no lo dejó explotar su máximo nivel. Al final, el zapatío se impuso de manera indiscutible en las tarjetas, dándole el triunfo ante miles de mexicanos que abarrotaron la Team UB la arena de Las Vegas, una victoria que no obstante le saldrá muy cara pues, de antemano y por dicha lesión, no podrá disputar un tercer combate en este 2022 que le hubiera rendido muy buenas ganancias por su contrato con Marón. Canelo Álvarez podría quedar fuera más de lo esperado por grave lesión. Entrevistado luego de la pelea ante Gennady Golovkin, el mismo Canelo Álvarez afirmó que no pudo mostrar todo su potencial ante el cazajo debido a una lesión que de inicio había dicho era en una de sus piernas, pero que finalmente se confirmó era en una de sus manos. Tras admitir que se trataba de una dolencia que venía soportando hace tiempo, desde su enfrentamiento ante el estadounidense Caleb Plente el pasado 6 de noviembre en la M.C. en Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Canelo Álvarez indicó que dicha lesión se había agravado, y no le permitió mostrar lo mejor de sí ante Golovkin. Afirmó que no se atendió antes por desidia, ya que consideró que no era algo tan grave como ahora ya se confirmó, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo dejara fuera por más tiempo del que habían pensado. Según se informó en el programa Cronómetro, de ESPN, el tapatío podría quedar fuera de los encordados hasta un año, debido a una lesión en los ligamentos de la muñeca izquierda sufrida ante Caleb Plente, pero que después de su combate con Golovkin se agravó y requiere intervención quirúrgica. Durante el último año Canelo Álvarez se ha disputado cuatro peleas, y nueve desde que se enfrentó contra GGG por segunda vez en 2018, por lo que también la falta de descanso habría afectado no solo su rendimiento, sino también la gravedad de su lesión. El problema eres tú. Tienen nombres. ¿Pero esa es la definición? Toma la antorcha y enciéndela.